Pasos de fe Recuperar propósito y visión en mi vida Una nueva etapa con Dios Ser un puente de bendición para los demás Tomar nuestra asignación Una palabra fresca, transformadora y revolucionaria Revelador Todo está bien nos ha creado así Que las murallas caerán Que no haya más separación Y tú verás Que hiciste una vida mejor Un lugar para vivir Así que hermanos levanten las manos El amor es lo que nos unirá Hermanos levanten las manos Es tiempo de demostrar su amor El amor de Dios nos cambió Andémonos cada día más Unidad Quiero en esta noche Quiero en esta noche Ministrar En una de las manifestaciones En una de las señales Del reino de Dios Dice San Pablo Que hemos sido trasladados Que hemos sido trasladados A robar A robar Y a destruir Pero que en el reino de Dios Pero que en el reino del amado hijo El shalom de Dios La vida abundante Es la característica central De este reino Yo quiero en esta noche Vos que fuiste trasladado De un reino al otro Quiero decirte que te quedaron cosas En el antiguo reino Que tienen que también ser trasladadas Es decir Hoy voy a hablarte De la restitución En el reino de Dios El poder De la restitución En el reino de Dios A través de la iglesia La restitución Tiene que ver Con poder empezar A vivir En nuestro presente Con todo aquello Que en el pasado No pudimos Con todo aquello Que en el pasado El diablo Nos ha quitado La palabra hebrea En el antiguo testamento Para restituciones La palabra amad Y significa Levantar Establecer Seguir Volver a colocar Es decir Dios te vuelve a colocar En la posición que estabas Y perdiste Él te restituye Te vuelve a dar Lo que te fue quitado Lo que la Biblia dice Es que Dios Nos restituye Siempre En mayor cantidad O en mayor calidad Lo que el diablo Nos ha quitado Cuanto más Bueno Hay distintas medidas Dice Dice La palabra de Dios Dice Zacarías Dice Que entremos Que seamos prisioneros De esperanza Que nos volvamos A la fortaleza Porque Dios promete Te restituiré Te restauraré El doble ¿Cuánto nos restaura Dios? El doble De lo que el diablo Nos ha quitado ¿Cuántos quieren el doble? Ustedes quieren poco Porque Levítico Tenía una ley Que decía Que la restitución Debía ser Cinco veces más De lo que había sido quitado Ya te veo más contento Ahora ¿Cuántos quieren cinco? Ustedes quieren poco Porque Dice la palabra de Dios También Que Dios restituye Siete veces Y dice Jesús Que aquel Que por causa Del reino ¿Sí? Pierde Casa Familia Padre Madre Etcétera Le será dado Cien veces Aquí Aquí Dice La restitución Es Un acto De combate espiritual ¿Cuántos están listos Esta noche Para combatir? Es un acto De combate espiritual Porque El diablo Es Quien nos ha robado Y tenemos Que entrar En el territorio Del hombre fuerte Para arrebatarle Lo que él nos quitó De manera tal Que en el presente Nosotros podamos vivir Con todo aquello Que en el pasado No pudimos Con todo aquello Que nos fue quitado ¿Qué sucede Cuando los creyentes No entendemos O no experimentamos Lo que de tapa a tapa La Biblia Habla Sobre la restitución ¿Qué pasa ¿Qué pasa cuando vos Y yo No experimentamos Restitución? Por lo menos Pasan las siguientes Cosas Primero Permanecemos En situaciones De limitación Dios nos dice Que para nosotros No hay límites Que todo lo que Miremos al norte Al sur Al este Y al oeste Será nuestro Que todo lo que Pisare la planta De nuestro pie Será nuestro Y estoy hablando En todos los niveles De la vida Y sin embargo Permanecemos En situaciones De limitación Porque hemos Permitido Y seguimos Permitiendo Que el diablo Nos robe Que el diablo Destruya Que el diablo Urte En nuestras vidas La segunda cosa Que ocurre Cuando no Experimentamos Restitución Es que cargamos Con el oprobio Con el estigma Psicoemocional Que nos determina ¿Por qué Gedeón Pudo con solo 300 Contra todo El multitudinario Ejército Madianita? Porque él Rompió Con un patrón De limitación De derrota De fracaso ¿Cómo lo hizo? Atreviéndose A la pelea De la restitución Pero el resto Del pueblo Estaba determinado Por ese patrón Venían los madianitas Y arrasaban Con todo Quemaban Las cosechas Destruían La vida De aquel pueblo Y muchos En el pueblo De Dios En la iglesia Evangélica Están todavía Bajo el poder Del determinismo Una tercera cosa Que ocurre Es que desarrollamos Una mentalidad De derrota Una mentalidad Negativa Porque experimentamos Continuamente El saqueo Del príncipe De este mundo Sobre lo que Dios Nos da Pero no terminamos De recuperar Aquello Que Dios Nos ha dado La cuarta cosa Que sucede Cuando no experimentamos Restitución Es que desarrollamos Un temor A lo que viene Un espíritu fatalista Que nos hace Tener expectativas Pesimistas Hace dos semanas Atrás Estuve ministrando En la India Y ahí uno Puede ver Centímetro A centímetro ¿Sí? Cómo las creencias Determinan La vida práctica De todos los días De la gente Y podés ver No sólo La pobreza Más extrema Las enfermedades Que en el resto De occidente Están absolutamente Exterminadas Y que allí Las padecen Millones De personas No solamente Se te Encoge El corazón Y te llenas De tristeza Por toda La necesidad Humana Que hay Sino que Lo más terrible Es ver La resignación En la gente Y cuando Nosotros Hemos creído Que el reino De Dios Es un reino Futurista También Desarrollamos Un patrón De resignación ¿Sí? Y por muchos años Hemos orado Venga a tu reino Señor Vení pronto Sacanos lo antes Posible De este mundo Malo Pecador ¿Sí? Y donde Si sufrimos aquí Reinaremos allí ¿No? Pero la palabra Dice que Dios Nos pone como Reyes y sacerdotes ¿Dónde? ¿En el cielo? No En la tierra Y entonces Desarrollamos Un temor Con esta mentalidad Fatalista Un temor A lo que viene ¿Cuál será El próximo ataque Del diablo Sobre tu familia Sobre tu vida Sobre tu vida Afectiva Sobre tu economía La quinta cosa Que desarrollamos Cuando no Experimentamos Restitución Es amargura Y una actitud Cabeza Cabeza de esta sociedad Para ejercer El reino De Dios En esta sociedad Una séptima Característica Es la debilidad Espiritual Sentir que Dios no está Atento A nuestro Clamor Ahora ¿Qué sucede Cuando experimentamos Restitución? Cuando Tomamos en serio Lo que la palabra Ahora nos dice Y experimentamos Restitución En primer lugar Salimos de la limitación Porque nos es dado Y nos es devuelto Aquello que hemos perdido Y nos es dado Lo que nunca pudimos tener La segunda cosa Nos liberamos Del estigma Nos liberamos Del oprobio De esa marca Psicoemocional Y esa marca Desaparece Hablamos de nuestro pasado No como algo Que permanentemente Está allí Actualizándose En nuestro presente Y ese pasado Como algo Que nos determina Sino De algo Que hemos podido Superar De algo Que hemos podido Vencer En tercer lugar La restitución Es una victoria Y esa victoria Nos anima A creer Que obtendremos Otras victorias En el futuro Y se empieza Vieron como Los equipos de fútbol Se empieza a construir Una mentalidad De victoria Los equipos de fútbol A medida que ganan Varios partidos seguidos Comienzan a crecer En el mundo Psicoemocional En ellos Una conciencia De que son invulnerables Y cada vez ganan más Y ganan más Y ganan más Y ganan más Así como aquel Que se acostumbra A perder Y a perder Y a perder Le cuesta aún Ganar un solo partido Se empieza a construir En nosotros Una mentalidad De triunfo En cuarto lugar Podemos mirar El futuro Libres de temor Sabemos que Aunque tengamos Que pasar Por nuevas situaciones De pérdida El mismo Dios Que nos restituyó Nos va a volver A restituir De esta manera La restitución No solo Que nos devolvió Lo perdido En el pasado Sino que en un sentido Nos devuelve Lo que perderemos En el futuro Cinco Sentimos que nuestra vida Tiene cobertura Que si en el futuro Tendremos que pasar Por alguna pérdida No es porque Dios No nos guarde Sino que serán Oportunidades Para experimentar El poder de Dios Sexto No asumimos Rol de víctimas No nos metemos En las cuevas De depresión Sino que sabemos Que si perdemos algo No será restituido En mayor calidad O en mayor cantidad Así que lejos De ser víctimas Asumimos Nuestro verdadero rol De más que vencedores En Cristo Jesús Mirá como lo dice El profeta Isaías Lo dice en un sentido Negativo Pero dice Más este Está hablando Del pueblo de Dios Más este Es pueblo saqueado Y pisoteado Todos ellos Atrapados En cavernas En cuevas Y escondidos En cárceles Son puestos Para despojo Y no hay Quien libre Despojados Y no hay Quien diga Restituir Pero quiero decirte Que yo vine En esta noche A decir Restituir Yo voy a dar La orden De restitución Sobre tu vida Y se va a hacer Realidad No sé si me dará El tiempo Espero que sí Que pueda irme Echándote Testimonios De cómo esto Funciona En la práctica Pero si no Por lo menos Quiero poner las bases Para luego Orar por vos Que es lo más importante Que demos La orden En el mundo espiritual La séptima cosa Podemos vivir Confiadamente Nuestra vida Se hace fuerte Sabemos que tenemos Un Dios Que nos cuida Y nos protege Y que cuando Por alguna razón Él permite Que pasemos Por alguna pérdida Lo hace Para darnos En mayor cantidad Y en mayor calidad Por medio De la restitución Y permite Que entremos En un nuevo nivel Mejor Mayor Quiero que abras Tu Biblia En el primer Libro de Samuel Capítulo 30 Vamos a ir Espigando Algunos versículos Pero por lo menos Abrí tu Biblia Allí Y enseguida Vamos a leer Algunos Primer libro De Samuel Capítulo 30 En esta noche Quiero Contarte ¿Lo tenés ahí ya? Muy bien Mantené tu Biblia Abierta Que enseguida Leemos Pero en esta noche Quiero contarte La historia De uno De los peores Días En la vida De David Porque hoy Quiero dejar Hoy quiero Hablarte De qué hacer Con tus peores Días Resulta que David y sus hombres Dice el texto Este Después léelo Tranquilo Todo en tu casa Dice que Volvieron a Ciclag A la ciudad De Ciclag Después de Tres días De haber estado Fuera Había salido David con Sus hombres De guerra Fuera de la ciudad Y después de estar Tres días De la ciudad Vuelven a la ciudad Y cuando llegan Encuentran Algo terrible Resulta que Los amalecitas Habían invadido Esa zona Y habían Asolado La ciudad De Ciclag Y dice que Le prendieron Fuego Pero eso Pero eso no fue Todo Sino que Se llevaron Cautivas Los amalecitas Se llevaron Cautivas A todas Las mujeres Entre ellas Las esposas De David Y también Se llevaron Con ellas Con ellos A todos Los hijos Desde los mayores A los menores Dice el texto Se los llevaron Cautivos Y mirá Como dice Versículo 4 Y dice Entonces David Y la gente Que con él Estaba Alzaron Su voz Y lloraron Hasta que Les faltaron Las fuerzas Para llorar Imaginate Ese sí Que fue Un día Malo Pésimo Para David Regresa A su casa Después De haber Estado Batallando Tres días Fuera De la ciudad Y cuando Regresa Él ve Que Ha sido Invadida La ciudad Por el ejército Amalecita Y que La habían Quemado Y que Tanto él Como a todos Sus hombres Les habían Secuestrado A sus esposas Y a sus hijos Fue el peor Día Para esa gente Dice Que alzaron La voz Y lloraron Y lloraron Y lloraron Hasta que Ya no tuvieron Fuerzas Para seguir Llorando Pero no solo Eso Sino que Todavía sucedió Algo peor Mirá lo que dice Versículo 6 Y David Se angustió Mucho Porque El pueblo Hablaba De apedrearlo Pues todo El pueblo Estaba en Amargura Del alma Cada uno Por sus hijos Y por sus hijas Como si Con la Ciudad Quemada Con las Esposas Cautivas Con los hijos Secuestrados Les faltarán Le faltarán A David Motivos De preocupación Dice que Sobrellovido Mojado David Se angustió Mucho Con todo Su ser ¿Por qué? Porque el pueblo Lo hacía Responsable Y culpable Y culpable De lo ocurrido Y hablaban De apedrearlo Claro Todos Hacían esto Porque dice Que estaban En amargura De alma A causa De la pérdida De sus hijos Y de sus hijas Y cuando Uno está así Con amargura Del alma No puede Razonar No puede Pensar Y dice Que lo querían Apedrear De verdad Aquel fue Uno de los Peores días En la vida De David Y de su gente Pero ¿Sabes? Ese versículo 6 Comienza diciendo Que David Se angustió Mucho Pero ¿Sabes Cómo termina? Mira Dice Mas David Se fortaleció En Jehová Su Dios En uno De los peores Días De la vida De David Él Se angustió Mucho Pero dice Que inmediatamente Se fortaleció En Dios La palabra Allí Fortaleció Es la palabra Chazac Y es lo contrario A angustiar Yatzar Porque Angustiar Significa Presionar Angostar Pero Chazac Significa Ensanchar Fortalecer Fortalecer Así que Mientras La situación Lo quería Angostar Lo quería Angustiar A David Él se Ensanchó Él se hizo Fuerte Apoyándose En Dios ¿Qué vas a ¿Qué vas a hacer Vos con tus Peores Días? ¿Sólo Te vas A angustiar? ¿Sólo Vas a Contabilizar Las pérdidas? ¿O te vas A fortalecer En Dios? ¿Te vas A acostumbrar A vivir En lugares Angostos Y estrechos? A causa De los Malos Días De tu Vida Vas A vivir El resto De tu Vida En lugares Angostos O te Vas A Ensanchar David Se fortaleció Porque Sabía Que Los Peores Días De su Vida Son Las Oportunidades Para que Dios Manifieste Su Amor Y Su Poder Los Peores Días De tu Vida Son Los Días Marcados En Rojo En El Calendario De Dios Para Manifestarte Su Gracia Y Su Poder Te Conté El Principio De La Historia Cómo Los Amalecitas Vinieron Y Quemaron La Ciudad Y Cómo Se Llevaron Cautivos A Las Esposas Y A Los Hijos Y A Las Hijas Te Conté Las Consecuencias De Lo Ocurrido Todos Alzaron La Voz Y No Pararon De Llorar Hasta Que Ya No Les Quedaron Fuerzas Para Seguir Llorando Y Luego Quisieron Apedrearlo A David Su Líder Porque Todos Estaban En Amargura Del Alma A Causa De La Pérdida Y David Dice Que Se Angustió Mucho Con Todo Su Ser Pero Al M Pero Ahora Quiero Contarte El Final De La Historia Mejor Leamos Lo Juntos En El Pasaje Versículo 18 Y Libró Decí Conmigo Libró David Decí Conmigo Ahora Todo Y Libró David Todo Lo Que Los Amalesitas Habían Tomado Y Asimismo Libertó David A Sus Dos Mujeres Y No Les Faltó Cosa Alguna Chica Ni Grande Así De Hijos Como De Hijas Del Robo Y De Todas Las Cosas Que Les Habían Tomado Todo Lo Recuperó David Tomó También David Todas Las Ovejas Y El Ganado Mayor Y Trayéndolo Todo Delante Decían Este Es El Botín De David Amalek Había Determinado Que Esos Serían Los Peores Días En La Vida De David Y Del Pueblo De Dios David Y Su Gente Lloraron Y Lloraron Manifestando Que Esos Verdaderamente Iban A Ser Los Peores Días De Sus Vidas El Pueblo Quería Apedrearlo A David Porque Lo Hacían Responsable De Lo Que Ellos Consideraban Los Peores Días De Sus Vidas Sin Embargo Dios Tenía Otro Plan Para Dios Los Peores Días De Tu Vida Querido Hermano Son Días En Que Él Quiere Manifestar Su Gloria Y Quiere Manifestar El Poder De Su Restitución Por La Simple Razón De Que Él Te Ama Y Vos Sos Parte De Su Reino Alabado Sea El Rey Si Esos Días De Pérdida Esas Situaciones De Quebranto Esas Experiencias En Tu Vida Donde Fuiste Menoscavado Menoscavada Donde Experimentaste Abuso Esos Momentos Esas Situaciones Traumáticas Que Te Han Hecho Llorar Y Como Aquel Pueblo Llorar Hasta Que No Te Quedaron Más Fuerzas Para Seguir Llorando Esos Recuerdos Que Te Angustiaron Como Lo Angustiaron A David Esas Vivencias En Las Que La Gente Que Más Querías Como Le Sucedió A David Te Quisieron Apedrear Injustamente O Directamente Te Tiraron Piedras Todo Ese Paquete Que Conforma Los Peores Días De Tu Vida Eso Que El Enemigo Determinó Para Destruirte Para Arruinarte Para Maldecirte Para Lastimarte Por Toda Tu Vida Para Herirte De Muerte Dios Los Convierte En Momentos Favorables Para Para Otorgarte El Poder De La Restitución El Doble Cinco Siete Cien Veces Más De Su Bendición Por Eso Tan Lógico Como Que La Pérdida El Dolor El Quebranto El Menoscavo El Abuso La Caída Te Produjeron Angustia Y Dolor Así También De Igual Manera Si Vos Sos Capaz De Creer En Dios Y En Su Palabra Es Que Ahora Como David Vos No Te Vas A Quedar En La Angustia Ni En La Resignación Sino Que Te Vas A Ensanchar Y Te Vas A Fortalecer En Dios Por Favor Que A Causa De Lo Perdido En Tu Vida Emocional En Tu Vida Familiar En Tu Vida Económica En Todas Las Áreas De Tu Vida Que A causa Fracasos En Tu Vida Por Favor No Permitas Que El Diablo Te Angoste Para Siempre Ensanchate Fortalecete Animate A Creer Que Dios Convierte Lo Negativo Del Pasado En La Bendición Más Extraordinaria Para Tu Vida David Se Fortaleció Porque Su Identidad No Estaba Definida Por La Pérdida Su Identidad No Estaba Definida Por La Pérdida Los Peores Días De Tu Vida No Definen Tu Identidad Sino Que Tu Reacción Ante Esas Pérdidas Tu Respuesta Ante Esas Circunstancias Adversas Ante Esos Fracasos Ante Esos Golpes De Que Define Tu Identidad Para David No Fue Fácil Pero Él No Cayó En La Negación Él No Dijo Gloria a Dios Aleluya Aquí No Pasó Nada No 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 Él Asumió La Cruda Realidad Cuando Vio La Ciudad Quemada Cuando Vio Que Su Familia Había Sido Secuestrada Que Se Habían Llevado A Las Mujeres Y A Los Niños De Todo El Pueblo Dice Que Lloró Y Lloró Y Lloró No Lo Espiritualizó Por Medio De La Negación Lloró Y Lloró Hasta Que No Tuvo Más Fuerzas Y Cuando El Pueblo Lo Hizo Responsable Injustamente De Lo Ocurrido Y Lo Quisieron Apedrear Tampoco Lo Negó Dice Que Se Angustió Y Mucho En Todo Su Ser La Pérdida El Fracaso El Dolor Sin Embargo No Definieron La Identidad De David Como La De Un Negador Tampoco Todo Ese Paquete De Dolor Lo Convirtió En Un Depresivo Él Lloró Se Angustió Pero Inmediatamente Se Fortaleció En Dios Tampoco Asumió La Identidad De Un Autocompasivo Cuando Injustamente Lo Querían Querían A Pedrear No No Fue A Llorar Por Los Rincones No Fue A Decir Así Me Pagan Estos Ingratos Yo Doy La Vida Por Ellos Los Lidero Los Llevo A Una Mejor Vida Y Como Un Vencido Se Ensanchó Y Se Proyectó Hacia Adelante Tu Pasado Querido Hermano Querida Hermana No Puede Definir Tu Identidad Y Mucho Menos Tu Futuro Tu Identidad Y Tu Futuro Están Determinados Por Quién Es El Dueño De Tu Vida Y Por Tu Actitud Tu Respuesta Tu Reacción Hacia Tu Pasado Por Eso Por Favor No Te Quedes Más Congelado En El Pasado No Permitas Que Lo Ocurrido Que Lo Vivido Te Definan Te Conviertan En Un Negador En Un Depresivo En Un Autocompasivo En Un Derrotado En Un Perdedor No Te Obsesiones Con El Pasado No Te Obsesiones Con Ese Amor Del Ayer No Te Quedes Allí No Te Aferres Al Ayer Un Documental Del Canal National Geographic Muestra Cómo Hacen Las Águilas Para Atrapar Los Peces En Los Lagos Vuelan Muy Alto Sobre El Lago Y La Visión Que Tienen Las Águilas Es Tan Aguda Que Pueden Localizar Con Facilidad Al Pez Que Quieren Pescar Y Cuando Lo Ven Doblan Las Alas Bien Hacia Atrás Y Se Lanzan Directamente Hacia El Pez A Gran Velocidad Cuando Llegan Al Agua Extienden Las Alas Abren Las Garras Y Las Clavan En El Pez Y Vuelven A La Playa En Ese Documental Mostraron Algo Poco Común Un Águila Se Sumergió Para Atrapar Al Pez Pero El Pez Era Muy Grande Al Comenzar A Tratar De Levantar El Vuelo El Águila Empezó A Hacer Un Esfuerzo Muy Grande El Pez Era Pesado Y Ella No Lograba Soportar Su Peso Dándose Cuenta Que No Podía Con Su Presa Trató De Soltar Al Pez Pero Sus Garras Habían Penetrado Tan Que No Podía Sacarlas Luchó Mucho Pero No Tuvo Éxito Comenzó De A Poquitito A Caer En El Lago Hundiéndose Porque No Podía Librarse De La Casa Que Había Atrapado Muchas Veces Nosotros Nos Aferramos A Las Cosas Que Pueden Ser Tremendamente Peligrosas Y Destructivas Para Nuestra Vida Nos Obsesionamos Con El Dolor Nos Obsesionamos Con La Pérdida Con Cosas Que Acaban Siendo Demasiado Pesadas Y Grandes Para Seguir Cargándolas Nosotros Al principio Creemos Que Tenemos El Control Y Que Podremos Apartarnos De ese Sentimiento De Fracaso Sobre El Cual Una Y Otra Vez Volvemos Que Podremos Sacarnos De Encima El Sentimiento De Dolor Cuando Queramos Ese Sentimiento Al Cual Visitamos Continuamente O Esos Próceres Que Tanto Nos Lastimaron Cuyas Estatuas De Le Pasamos El Trapo Todos Los Días ¿Por Qué Me Hizo Esto? ¿Por Qué Me Dejó? ¿Por Qué Me Lastimó? Y Ahí Ilustramos Al Prócer Que Nos Hizo Daño Creemos Que Lo Podemos Dejar Cuando Deseamos Pero Sin Darnos Cuenta Eso Se Va Transformando En Una Cadena En Nuestra Vida Cuando Un Día Tratamos De Librarnos Y De Salir Descubrimos Que Estamos Demasiado Agarrados Y Que Se Nos Empieza A Pasar La Vida Y Estamos Como La Mujer Del Ot Mirando Para Atrás David No Se Quedó Mirando Ciclac Quemada No Se Quedó Llorando Recordando Los Buenos Momentos Con Su Familia No Se Quedó Allí Quietito Listo Para Ser Apedreado No Te Quedes Agarrado Del Pecado Del Dolor La Restitución No Significa Que Dios Te Va A Devolver Ese Negocio Que Te Fundió La Restitución No Significa Que Dios Te Va Devolver Ese Noviazgo Que Destruyó Tu Vida Que Te Va A Poner En Contacto Otra Vez Con Esa Mujer Con Ese Hombre Que Te Manipuló Que Te Te Hister Que Esa Amistad Que Te Condujo A Apartarte De Dios No Restitución No Es Eso Restitución Es Que Dios Te Dará En Mayor Cantidad O En Mayor Calidad Lo Que Te Fue Robado O Quitado Lo Que Perdiste No El Mismo Negocio Sino Una Posibilidad Mejor Mayor Y Verdadera De Prosperidad Que La Que Viviste No La Misma Relación Enfermiza Y Destructiva Sino La Posibilidad De Amar Sanamente Y De Ser Amado Sanamente No La Misma Amistad Destructiva Manipuladora Sino Una Verdadera Amistad Que Que Nutra Que Te Enriquezca Que Te Potencie Hoy Tenés Que Mirar A Lo Nuevo Y A Lo Mejor De Dios Y Tomarlo Porque Vos No Sos Un Derrotado Ni Un Fracasado Ni Un Frustrado Tu Identidad No Está Definida Por Lo Vivido Sino Que Tu Identidad Está Definida Por Quien Eres Tú En Cristo Ya No Ya No Vivo Yo Más Vive El Rey En Mí El Rey No Ha Llegado A Mi Vida Él Vive En Mí Y Entonces Porque Él Vive En Mí Él Me Hace Más Que Vencedor En Él Y Tu Futuro No Es Igual A Tu Pasado Sino Que Dios Tiene Cosas Maravillosas Para Tu Futuro Cosas Mejores Cosas Mayores Cosas Más Poderosas David Se Fortaleció En Dios Y Experimentó El Poder De La Restitución Mirá Versículo 18 Vamos A leerlo De Nuevo Dice Y Libró David Todo Lo Que Los Amalecitas Habían Tomado El Verbo Es Natsal Que Significa Arrebatar Por Favor En Esta Noche Nadie Le Pida Permiso Al Enemigo Arrebatá Lo Que Te Pertenece Tampoco Esperes Que Te Tendrás Que Ir Dice Que David Consultó A Dios Y Dios Le Dijo Síguelos Radaz Es El Verbo Allí Que Significa Seguir Y Perseguir Persíguelos Porque Los Vas A Alcanzar Y Natsal Arrebatarás El Reino El reino Los Cielos Lo Arrebatan Quienes Los Valientes Hay Una Acción De Violencia Espiritual De Saber Que Detrás De Personas Detrás De Circunstancias De La Vida Detrás De Situaciones Detrás De Acontecimientos Hubo Alguien Que Vino A Tu Vida Para Hurtar Matar Y Destruir Pero Dios Te Ha Dado Autoridad Para Pisar Dice Sobre Serpientes Y Escorpiones Y Toda Obra Del Maligno Y Para Atar Aquí En La Tierra Y Que Se Aten El Mundo Espiritual Y Desatar Y Sea Desatado Es El Momento De 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 Nuestra Fe Tímida Nuestra Fe Dubitativa Y Arrebatar Pegar El Zarpazo Y Dice El Texto Y Libró David Todo Lo Que Los Amales Habían Tomado Y Asimismo Libertó David A Sus Dos Mujeres No Les Faltó Cosa Alguna Chica Ni Grande Así De Hijos Como De Hijas Del Robo Y De Todas Las Cosas Que Les Habían Tomado Todo Lo Recuperó David Decí Conmigo Todo 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 Recuperar Todo No es Una Cuestión De Ambición Yo Los veo A ustedes Gente Toda Que Encarna La Humildad Del Señor ¿Verdad? Y por ahí Alguno Me mira Y dice Este Debe ser Un Ambicioso ¿No? Así Me pasó A mí Cuando Experimenté Por primera Vez La Restitución Entraron Ladrones A mi Casa Armados Me tiraron Al piso Me pusieron La pistola Aquí En La Cabeza La Apuntaron A mi Mujer A mi Nene Más Chiquito Y Bueno No No puedo Contar Toda La Historia Pero Cuando Cuando Se Fueron Finalmente De Casa Después De que Mi Mujer Les Dijo Que En el Nombre De Jesús Se Fueran Estuvieron Apenas Cinco Minutos Casi No Se Llevaron Ninguna Cosa De Valor Pero Se Fueron Yo Estaba Todavía Ahí Shockeado En El Piso Y Dios Me Dice Da La Orden De Restitución Yo Yo Dije No Señor Ya Está Las Cosas Van Y Vienen Lo Importante Que No La Tocaron A Mi Señora Que No Tocaron A Mi Nene Estaba Mi Suegra Yo Quería Que Se La Llevaran Pero Dura Ni Las Balas Le Hacen Nada A La Alabarte Porque No Nos Pasó Nada Y Dios Me Dice Da La Orden De Restitución Señor Yo Te Alago Yo Quería Ser Más Bueno Que Dios Más Espiritual Que Dios Y Dios Me Dice Por Tercera Vez Da La Orden De Restitución Yo No Tenía Ni La Más Pálida En Ese Momento De Mi Vida Que Significaba Dar La Orden De Restitución Pero Como Jesús Ordeno Que Todo Lo Que El Diablo Me Llevó A través De Estos Ladrones Me Sea Restituido Y Ahí Descubrí El Poder De La Restitución Quizá En Estos Días Te Cuento Como Siguió La Historia Pero Dios Me Devolvió Absolutamente Todo Lo Que Me Habían Llevado Dinero Cosas Y Hasta Tuvo Un Gesto Conmigo Para Que A Mi Me Cayera Como Decimos En Argentina La Ficha Para Que Creyera Que Dios Tiene Poder Para Restituirme Todo Sabés Se Robaron Mi Auto Voy a Contar El Final Para Que Se Robaron Mi Auto Y No Se Lo Llevaron Dije Eso Es Lo Que Menos Me Preocupa Porque El Seguro Lo Va A Cubrir Si En Argentina No Si Aquí También Es Así Tiene Que Tardar 30 Días Del Robo Si No Aparece El Vehículo A Los 30 Días Dan El Dinero Que Vale Ese Vehículo Pero Uno Tiene Que Esperar Los 30 Días Habían Pasado 25 26 Días Más O Menos Del Robo Y El Vehículo No Aparecía Y Entonces Me Llaman Por Teléfono Y Me Dicen Le Hablamos De La Comisaría De Tal De Tal Lugar El Vehículo Está Aquí Bueno Lo Llamo Al Agente De Seguros Que Era Un Miembro De Mi Iglesia Y Me Dice Bueno Carlos Quedate Tranquilo Preparate Seguro Que Te Lo Desmantelaron O Si No Lo Usaron Para Un Robo Así Que Puede Estar Semidestruido Etcé Etcé Bueno Está Bien Vamos Te Acompaño Él Quería Consolarme En El Camino De Vuelta Y Entonces Cuando Llegamos Allí A La Comisaría El Auto Estaba Perfecto Por lo Menos Un Aspecto Hago Los Trámites En La Comisaría Salgo Subo Al Auto Y El Auto Estaba Perfecto Ni Si Quiero Lo Habían Usado Muchos Kilómetros Estaba En Perfecto Estado Bueno Ahora Decí Otra Vez A Dios Y Me Me Fui Para Mi Casa Cuando Ese Auto Estaba Era Relativamente Nuevo Y Antes Venían Los Equipos De Audio Que Se Desmontaba El Cabezal Para Que No Te Lo Robaran No No Se Acá También Se Acostumbra A Eso Y Así Que Se Sacaba Un Cabezal Así Y Se Volvía A Enganchar Con Unas Patitas Que Tenía La Traba Apenas Empecé A Usar El Auto Lo Puse Mal Y Rompí La Patita Así Que Lo Llevé A La Empresa Que Fabrica Eso Filco Y Le Pedí Que Me Arreglar Me Dijeron No Señor Esto No Tiene Arreglo Lo Llevé A Otro Lugar No La Empresa Oficial Sino Gente Que Se Dedica A La Reparación Me Dice No Esto No Tiene Arreglo Porque Esta Patita Está Rota Hay que Cambiarlo Por Otro Yo Dije Voy A Gastar Este Dinero Por Una Patita Con Auto Nuevo El Equipo Nuevo Así Que Con Un Cartoncito Le Hacía Allí La Traba Para Que El Equipo Anduviera Y Gente De Mi Iglesia Me Dice Pero Sos Un Miserable Cambia Esto Un Auto Nuevo Con Ese Cartoncito No Para Qué Voy A Gastar Dinero En Eso Bueno Yo Estoy Volviendo De La Comisaría Y Hago Así Y Veo Que Los Ladrones Me Arreglaron El Equipo De Audio No Sé Cómo Lo Hicieron Porque Ni Los Especialistas Sabían Cómo Hacerlo Pero Me Arreglaron El Equipo De Audio Tenía La Patita No Se La Soldaron La Pegaron No Se Lo Hicieron E Inmediatamente Cuando Veo Te Das Cuenta Que Es Un Detalle Una Pavada Pero Cuando Veo Ese Detalle El Espíritu Santo Me Dice En Mayor Cantidad O En Mayor Calidad Lo Que El Diablo Te Roba A Partir De Allí Empecé A Estudiar De Tapa A Tapa En La Biblia Esto Y Ver De Qué Manera Después Te Puedo Hablar De Cientos Y Cientos De Experiencias De Restitución Que He Vivido Y Que Ha Vivido Gente A Través De Mi Administración De Cómo La Verdad De Decía Yo Le Decía A Dios No Señor Con Humildad El Dinero No Me Interesa Y Era Cierto Pero Yo Quiero Que Vos Entiendas Que Recuperar Todo No Es Una Cuestión De Ambición No Es Una Cuestión De Disconformidad Sino Es Una Cuestión Del Reino Porque Desde El Momento En Que Le Entregaste Tu Vida Al Rey Ya Nada Más Es Tuyo Todo Es Del Reino De Dios Y Se Trata De No Dejarle Al Príncipe Del Otro Reino El De Las Tinieblas De No Dejarle Al Enemigo Lo Que Te Pertenece Es Es decir Lo Que Le Pertenece A Dios Todo Dice Dice Que No Les Faltó Nada Mira como Dice Todavía Para Para Los Que Somos Más Duro De Entendedera Y De Corazón Dice Ni Chica Ni Grande Desde Lo Más Diminuto En Cantidad La La palabra La palabra Catán Que Significa Lo Más Diminuto En Cantidad En Medida O En Número O En Importancia Hasta Gadoul Lo Más Grande Enorme Lo Más Importante No Perdió Nada Dice Y Todo Lo Shub Recuperó Así Dice Nuestra Versión Reina Valera Pero Es Más Que Recuperar Es El Poder De La Restitución Porque La Restitución Implica Mayor Cantidad O Calidad Por Eso David Dice Que Además Se Quedó Con Que No Solo Recuperó Todo Lo Que Era De Sino Que Se Quedó Con Las Ovejas Y El Ganado Mayor De Los Amalecitas No Solo Recuperó Lo Obtuvo Un Botín Mayor Sus Peores Días Se Convirtieron En Días De Victoria De Ver La Mano De Dios Y De Arrebatar Aún Más De Lo Que Había Perdido Querido Hermano Querida Hermana Tus Peores Días Pueden Llegar A Ser A Partir De Hoy Días No Solo De Recuperación Sino De Restitución Es Decir De Victoria Maravillosa De Crecimiento De Asombrarte Viendo La Mano De Dios De Días De Aumento De Avance De Progreso De Crecimiento Mirá La Salvación Que Tenemos En Cristo Jesús Bajo Desde El Momento Que Asumiste Que Tu Vida Estaba Bajo El Señorío De Cristo La Salvación Es El Mayor Ejemplo De Restitución De Lo Perdido No Importa Lo Que Hayas Perdido En El Pasado Ni Lo Más Grande Gadol Ni Lo Más Pequeño Catán Nada Pasa Desapercibido Para Dios Dios Conoce La Aflicción De Los Peores Días Sabe Lo Que Es Perder Nada Menos Que Perdió A Su Único Hijo Jesús Pero Cuando La Muerte Había Dicho Que Estaba Todo Perdido Cuando El Diablo Hizo Fiesta Por La Sangre Derramada El Padre Tomó Esa Sangre Y En Lugar De Perder Una Vida La Usó Para Ganar Toda La Humanidad La Usó Para Ganar Tu Vida Y La Mía Y Aquella Situación Terminal De La Convirtió En Inicial De Resurrección De Exaltación Y De Dominio No Solo Para Su Hijo Sino Para Vos Y Para Mí A Quienes Nos Sentó Juntamente Efesios 2 6 Con Cristo Y En Cristo En Los Lugares Celestiales Dándonos A Nosotros Manada Pequeña El Reino De Los Cielos Estamos Decretando Que El Señor Nos Da La Capacidad De Recuperar Todo Cinco Veces Aparece En Este Pasaje La Palabra Todo Cinco En Solamente Tres Versículos Y Todo Es Todo Para David Significó Restitución Familiar Esposa E Hijos Necesitas Restitución Familiar Significó Para Él Restitución Material Todas Las Cosas Significó Restitución Emocional De Ser Humillado Por El Enemigo A Derrotarlo Significó Restitución De Autoridad Los Mismos Que Quisieron Apedrearlo Dice Que Ahora Iban Y Decían Este Es Todo El Botín De David Yo Quiero Decretar En Esta Noche Restitución Para Tu Vida En Todo En Todo En Todo Pero Solo Solo En Todo Lo Que Vos Creas Dios Dice Te Restituyo Todo Dios Dice Quiero Que No Pierdas Ninguna Cosa Dios Dice Para Mí No Hay Cosas Insignificantes Porque No Quiero Que Le Dejes Nada Al Enemigo Que Pertenece A Mi Reino Dios Dice No Hay Cosas Demasiado Grandes Como Para Para Que Yo No Pueda Restituirte Dios Dice Síguelos Persíguelos Alcánzalos Arrebata Te He Dado Autoridad En El Nombre De Mi Hijo Jesús Ejércela Ejércela Es Cierto Eres Manada Pequeña Pero Al Padre Le Ha Placido Darte El Reino Darte La Autoridad Ponete De Pie Por Favor Sabes Una Cosa Reino Y Autoridad Sin Gobierno No Sirve Para Mucho Tener Autoridad Y No Ejercerla No Sirve Para Mucho La Autoridad Se Completa En El Gobierno El Reino Se Establece Por Medio De Autoridad Y Gobierno Espiritual No Es Imposición No Es No Es Mandoneo Ni Poder Humano No Es Poder De Los Políticos Es El Poder Que Viene A Través De La Fe En Cristo Jesús Nuestro Rey Que En La Cruz Del Calvario Recuperó Todo Para Nosotros Todo Lo Que El Diablo Quiso Robar Matar Y Destruir En Tu Vida El Ahora Lo Quiere Restituir Si Crees Verás La Gloria De Dios Pero Tan Solo Cree Porque Para El Que Cree Que Pasa Todo Todo Es Posible Cerra Tus Ojos Cierra Tus Ojos Y Ahora Deja Que El Espíritu Santo No Andes Buscando Vos Pero Deja Que El Espíritu Santo Sea Quien Te Muestre Aquellas Cosas En Tu Vida Emocional Dice El Profeta Isaías Que En Lugar De Doble Confusión Dios Restituye Con Doble Honra Aquellas Cosas Que En Tu Vida Material O En Tu Vida Familiar Dice La Palabra En El Libro De Job Que Cuando Job Hubo Orado Por Sus Amigos Al Final Del Libro Dice Le Fue Restituido Todo El Doble Tal 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 Vez Te Fue Robada La Alegría La Esperanza Tal Vez Cuando Mirás Al Futuro Tu Aproximación Es Temerosa O Derrotista O Pesimista Dice Volveos A La Esperanza O Prisioneros Volveos A La Fortaleza O Prisioneros De Esperanza Yo Dice El Señor Os Restauraré El Doble Ahora Por Favor No Le Pidas A Dios Lo Que Dios Ya Te Da Ya Te Ha Dado Porque Todo Lo Que Está En La Biblia En Formato De Promesa Para Los Que Creen Ya Ha Sido Dado Todas Las Cosas Que Pertenecen A La Vida Y A La Piedad Todas Todas Las Cosas Que Pertenecen A La Vida Y A La Piedad Todas Las Cosas Que Pertenecen A La Vida Y A La Piedad Ya Te Han Sido Dadas Para Que Seas Participante De Su Naturaleza Divina Para Que Así Como Él Gobierna Vos Gobiernes Con Su Naturaleza Divina Así Que No Le Pidas Nada A Dios Ahora Porque Él Ya Te Lo Ha Dado Es El Momento De Tomarlo No Le Pidas Permiso Al Diablo Dice Job Que El Diablo Vomitará Todo Lo Que Ha Devorado Dale La Orden Ejercé Gobierno Y Autoridad En Este Momento Da La Orden Da La Orden Empezá A Hacerlo Allí En El Nombre De Jesús Lo Haces No Lo Haces En Mi Nombre Ni En El Tuyo Lo Haces En El Nombre Del Rey El Reino De Dios Ya Ha Llegado El Reino Ha Venido El Reino Está Aquí El Reino Está Entre Ustedes Porque Yo Los Hice Reyes Y Sacerdotes Hemos Aprendido En La Iglesia Solo La Dimensión Sacerdotal Pero Ahora Tenemos Que Aprender La Dimensión Real La De Reyes Ejercé Es Autoridad Te Te Sido Dada Para Pisar Sobre Serpientes Y Escorpiones Y Ollar Toda Obra Del Enemigo Abandonar La Timidez Abandonar El Pensamiento Fatalista Renunciar La Resignación Y Arrebatar Arrebatar Lo Que Es Tuyo Arrebatar Lo Que Te Fue Quitado Todo 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 No Quedó Cosa Alguna Ni Grande Ni Pequeña Tal Es Un Ministerio Tal Es Un Llamado De Dios Y Pasó El Tiempo Pasaron Los Años En Su Momento Quizás Por Tus Propios Errores Por Tus Propios Pecados Por Tu Propia Desobediencia O Porque Sucedió Algo En Tu Vida Más Allá De Tus Posibilidades Eso Quedó Nada Más Que En Una Palabra En Un Llamado Ese Ministerio Quedó En La Nada Pero Yo Vengo A Decirte En Esta Noche Que La Biblia Dice Romanos Dice El Apóstol Pablo Dice Dones Y Llamamientos Son Irrevocables Tomá lo que te Pertenece El Reino De Los Cielos Lo Arrebatan Los Valientes Pastores Tomemos Lo que Nos Pertenece Ministerios Oportunidades Algunos De Nosotros Hemos Experimentado Que La Iglesia Crece Hasta Un Punto Y Luego Los Que Ganamos Los Perdemos Y Otra Vez Volver A Empezar Y Pareciera Que Hay Un Techo Allí Ahora Dale Una Patada A Ese Techo Quebralo En El Nombre De Jesús En El Nombre de Jesús Hace Como Los Amigos Del Paralítico Que Rompieron Los Techos Rompieron El Techo Para Llevarle Al Enfermo A Jesús Ahora Rompe Los Techos Y Toma Lo Que Te Pertenece Da La Orden De Restitución Sobre Toda La Gente Que Ganaste Para Cristo Sobre La Gente Que Disipulaste Y Que Se Fue Da La Orden De Restitución No Significa Que Volverán Los Mismos Significa Que Dios Te Dará En La Misma Medida Y Aún Más En Mayor Calidad En Mayor Cantidad Viene 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 Gente A La Que Nunca Pudiste Alcanzar Viene Gente De Extracción Y De Niveles Que Van A Traer Recursos Para El Reino De Dios Dice La Palabra Que Dios Hace Una Transferencia Espiritual De Recursos De Los Impíos Al Pueblo De Dios Créelo Ahora Dice La Palabra Escucha Lo Que Dice El Libro Del Profeta Daniel Dice La Sentencia Es Por Decreto De Los Vigilantes Y Por Dicho De Los Santos La Resolución Para Que Se Conozca Para Que Conozcan Los Los Vivientes Que El El Altísimo Gobierna El Reino De Los Vivientes Dice Que La Manifestación Del Reino Tiene Dos Días Y Este Versículo Habla De La Primera La Palabra Dice 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 Por Decreto De Tu Boca Por El Dicho De Tu Boca Es La Resolución Para 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 Que Todo El Mundo Sepa Y Vea Que El Altísimo Gobierna En El Mundo De Los Vivientes Que El Cielo Dice El Otro Pasaje Gobierna Sobre La Tierra Quiere Decir Que Si Vos No Activas El Poder Que Hay En Tu Boca La Gente No Puede Percibir Que Dios Gobierna Sobre La Realidad De La Tierra El Reino De Dios No Se Hace Palpable Pero Por Decreto Tuyo Por El Dicho De Tu Boca Es La Resolución Hay Poder En Tu Boca Poder De Vida Y De Muerte Y Vos Vas A Comer Del Fruto De Tus Labios Así Que Cuando Vos Por Tu Boca Activas La Palabra De Restitución El Reino Viene Se Hace Palpable Estaba Ministrando En la Iglesia Más Grande De Montevideo La del Pastor Jorge Márquez Y Estaba Enseñando En otro Mensaje Algo Parecido Sobre La Restitución Y Entre Otras Cosas Cerré El Culto Orando Por Restitución El Yerno Del Pastor Márquez Es Uno De Los Guitarristas Del Equipo De Adoración Además De Ser Uno De Los Pastores Y Él Estaba Allí Escuchando Yo Terminé Esa Noche Después Era La Última Noche De Que Yo Estaba Allí Volví Para Buenos Aires Y Al Día Siguiente Me Llama Por Teléfono El Pastor Márquez Me Dice Te Tengo Que Contar Lo Que Pasó Resulta Que Este Muchacho Este Pastor Joven Es Un Muy Buen Guitarrista Y Le Habían Robado Una Guitarra Una Estratocaster ¿No? Una Estratocaster Bueno Una Guitarra Muy Cara Y Dice Que Volvió Esa Noche A Su Casa Hacía Como Dos O Tres Años Que Se La Habían Robado Y Algo Lo Llevó A La Computadora Y La Palabra De La Restitución Le Estaba Trabajando Adentro Bueno Para Hacer La Historia Larga Corta Encontró A Través De Buscarla En Computadora Alguien Que Estaba Vendiendo Su Estratocaster Y Entonces Esa Misma Noche Se Fue A La Policía Y Fue A Ubicar A Este Hombre Que Estaba Vendiendo Este Hombre También Lo Había Comprado De Otro Que Se Había Robado Para Hacer La Historia Larga Corta Le Devolvieron La Guitarra Que Era De Él Pero Además Le Devolvieron Un Estuche Nuevo Y Le Devolvieron Cuerdas Para Que Cambiara Las Cuerdas Cuando Él Quisiera Porque Dios Siempre Te Restituye En Mayor Cantidad O Calidad Lo Que El Diablo Te Ha Robado Cerra Tus Ojos Allí La Sentencia ¿Sabes Lo Que Es Una Sentencia Cuando El Que Tiene Autoridad Cuando Un Juez Determina Algo Y Cuando Él Hace Sentencia Ya Nadie Puede Volver Atrás Eso La Sentencia Es Por Decreto De Los Que Velan De Los Vigilantes Y Por Dicho De Los Santos Es La Resolución ¿Cuántos Están Hoy Listos Para Legislar Para Decretar Para Resolver Para Sentenciar ¿Para Qué? Señor Yo te doy Gracias que Los ladrones No le hicieron Nada a mi Mujer No, no, no Se trata De eso ¿Para Qué? ¿Para qué Quiero Que Vos Des La Orden De Restitución Para Que Los Vivientes Sepan Que El Altísimo Gobierna En el Mundo De Los Vivientes Que El Cielo Gobierna Sobre La Tierra Sabes Cuando Lo Empezás A Vivir En Las Pequeñas Cosas Catar De A Poquitito Dios Te va Llevando A Las Gadouli Un Día Estaba Con Los Pastores Orando Teníamos La Ciudad De Rosario La Segunda Ciudad Más Importante Del País Y El Puerto Más Importante De Argentina Después De Buenos Aires Tenían El Puerto De Rosario Absolutamente Cerrado Estoy Hablando De La Crisis Del 2001 Toda La Gente Sin Trabajo Una Ciudad Que Gira Alrededor Del Comercio De Cereales Y De Madre Así Que Todo El Puerto Cerrado Era Una Crisis Y Empezamos A Dar La Orden De Restitución Y A Dar La Orden De Restitución Y A Dar La Orden De Restitución Al Cabo De Pocas Semanas Habían Reabierto El Puerto De Rosario Y Habían Tomado A Toda La Gente Que Habían Despedido Y Rosario Si Ustedes Van Hoy Y La Comparan Con 2001 Se Ha Convertido Una Ciudad Altamente Prosperada Por Dios Cosas Pequeñas Una Guitarra La Porque Para Dios No Hay Pequeño Ni Grande Padre Con La Autoridad Que Nos Has Dado Ahora Yo Voy A Entrar Al Territorio Del Hombre Fuerte A Quitarle Lo Que Él Nos Ha Quitado En El Nombre De Jesús De Nazaret Diablo Te Ato Al Hombre Fuerte Sobre Esta Ciudad Sobre Mis Hermanos Y Sobre Mi Vida En El Nombre De Jesús De Nazaret Y Te Ponemos A Vos Hombre Fuerte Ahora Debajo De Nuestros Pies En El Lugar Que Te Corresponde Porque Mi Hermano Mi Hermana Y Yo Estamos Sentados En Los Lugares Celestiales Juntamente Con Cristo Por Encima De Principados De Potestades De Señoríos De Dominios De Todo Nombre Que Se Nombra En Este Siglo Y En El Venidero En El Nombre De Jesús Te Ato Diablo Y Voy A Quitarte Todo Lo Que Nos Ha Saqueado En El Nombre De Jesús De Nazaret Ahora En El Nombre De Jesús Como Dice La Palabra De Dios En El Libro De Job Comienza A Vomitar Todo Lo Que Has Devorado Comienza A Devolver Todo Lo Que Has Quitado Ahora En El Nombre De Jesús De Nazaret Me Vuelvo Ahora Contra Todo Robo Emocional Todo Robo De Honra Todo Robo A Causa De Abusos Sexuales A Causa De Abuso De Violencia A Causa De Abuso Psicológico En El Nombre De Jesús Le Quitaste A Mi Hermana A Mi Hermano La Dignidad Le Robaste La Honra Ha Vivido Hasta Hoy Con Culpa Con Vergüenza Con Sospecha Aunque Tal Vez Nadie Lo Sepa Él O Ella Lo Saben Y Han Vivido Con Vergüenza Con Oprobio Pero Ahora Diablo Inmundo En El Nombre De Jesús Te Reprendo Y Te Ordeno Lo Que Dice El Profeta Isaías En Lugar De Confusión En Lugar De Vergüenza En Lugar De Culpa En Lugar De Deshonra En Lugar De Oprobio En Lugar De Estigma Ahora Le Vas Le Vas A Devolver Todo Eso Y Mi Padre Celestial Le Dará Doble Honra Doble Honra Doble Honra Ahora Dios Ahora Dios Señor El Diablo Puede Sacar Sus Sucias Manos De Lo Que Nos Ha Quitado Pero No Nos Puede Dar La Gloria Tuya 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 La Honra Tuya Por Eso Ahora Si A Ti Te La Pido Dios A Todos Los Que Han Sido Abusados Sexual Física Emocional Psicológicamente Verbalmente Los Que Han Sido Manipulados Los Que Han Sido Víctimas Del Tratamiento De Personas Enfermizas Ahora Reciban 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 La Doble Honra De Dios La Doble Honra De Dios Recibe Ahora Recibe Ahora Recibe Ahora Recibe Ahora Orra Mamá 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 Diablo Te quito Los Dones Te quito Los Ministerios Te quito Los Llamamientos En el Nombre De Jesús Te quito La Unción Que a Causa De Pecado Has Quitado A Mi Hermano Y A Mi Hermana Te Quito La Unción Que a Causa De Desilusiones A Causa De Fracasos Le Has Robado A Mi Hermano A Mi Hermana A Mi Líder A Tu Líder Señor A Tu Pastor A Tu Siervo A Tu Sierva En El Nombre De Jesús De Nazaret En El Nombre De Jesús Ahora Señor Vos Le Vas A Dar A Cada Uno De Ellos Le Vas A Dar Como A Eliseo Una Doble Porción Del Espíritu De Elías Ahora En El Nombre De Jesús Diablo Suelta 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 Esa Unción Suelta Esa Unción Suelta En El Nombre De Jesús De Nazaret Suelta 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 Esa Santidad Suelta Espíritu Inmundo De Hecho Fuera 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 Y Ahora La Doble Porción La Doble Porción La Doble Unción Ahora Recibe La Recibe La Recibe La Recibe La Ahí Está El manto Sobre Tu Vida Ahí Está Ahí Está Ahí Está El manto Recibelo Recibelo Por fe Se recibe Se cree Se cree Se cree El manto Está De vuelta Contigo El manto Está De vuelta Vete Y no Peques Más Si el pecado Fue la Causa De la Pérdida Si fue Otra La Causa Ahora Empieza A mirar Hacia Adelante Con el Manto De Dios Sobre Tu Vida Llamamientos Irrevocables Dones Irrevocables Ahora Resucitan En Tu Vida Vuelven Se Despiertan Esos Llamamientos Esos Ministerios Se Activan En El Nombre De Jesús De Nazaret Se Activan En El Nombre De Jesús Señor En El Orden Orden Material Económico Laboral En El Nombre De Jesús Todo Lo Que El Diablo Ha Saqueado Ladrón Te Reprendo Decreto Por Boca De Por La Boca De En El Nombre De Jesús Doy la Resolución Por Mi Boca Y Ahora Decreto El Shalom De Dios La Prosperidad De Dios El Bienestar Integral De Dios Para Tu Vida Para Tu Vida Para Tu Vida Recíbela 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 Te Sean Devueltos Mejores Trabajos Ese Trabajo Que Perdiste Ese Cargo Ese Puesto Esa Posición Ahora Te Más Con Tu Con Tu Con Tu Forma De Ser Con Tu Esencia Con Tu Potencial Ahora Recibe Ese Trabajo Nuevo Recibe Ese Ingreso Mayor Créelo Créelo Si tan Solo Crees Lo Vas A Ver Conforme A Tu Fe Te Será Hecho Créelo Ahora El Que Perdió Ese Comercio Esa Empresa Ahora Reciba Una Nueva Empresa Un Nuevo Emprendimiento Recibe 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 En el Nombre De Jesús De Nazaret En el Nombre De Jesús Los Que Perdieron En El Ámbito Familiar David Le Fue Restituido Toda La Familia Esposas Hijos Hijas A Job Le Fue Restituido Los Hijos Que Habían Perdido Ahora Recibe Reciben Tu Familia Reciben Tu Familia La Restitución De Dios La Restitución De Dios Dice La Palabra Este Pueblo El Pueblo De Dios El Pueblo De Dios Es Pueblo Saqueado Pueblo Pisoteado Como Puede Ser Vos Estás Por Encima De El Diablo Pero Dice Que El Pueblo De Dios Es Saqueado Y Pisoteado Como Gedión Y el Pueblo En La Época De Los Madianitas Atrapados En Cavernas Escondidos En Cárceles Son Puestos Para Despojo Cuantos Creyentes Me dicen Pastor Todas Me Pasan A Mí El Diablo Se Aprovechó Y Lo Puso Para Por Despojo En Todos Los Niveles De Su Vida Y Dice No Hay Quien Libre Despojados Y No Hay Quien Diga Restituir Pero Ahora Yo Vengo A Dar La Orden En El Nombre De Jesús De Nazaret Doy La Orden De Restitución Para Mi Hermano Y Para Mi Hermana El Doble Cinco Veces Siete Veces Cien Veces En Lo Emocional En Lo Económico En Lo Espiritual En Lo Ministerial En Lo Familiar En Lo Profesional En Lo Laboral En Todas Las Áreas De Sus Vidas Doy La Orden De Restitución Doy La Orden De Liberación Sea Libre De Las Garras Del Enemigo Y Doy La Orden De Restitución Todo 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 Sin Ni Grande Ni Pequeña Te Sea Ahora Restituido En Tu Vida En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Porque El Cielo Gobierna Sobre La Tierra Y Para Que Los Vivientes Sepan Que El Altísimo Gobierna El Mundo De Los Vivientes Para Que Todos Los Que Te Conozcan Sepan Que El Reino De Dios Ha Llegado Y Está En Tu Vida Y A Través De Tu Vida Se Establece En La Realidad En El Nombre De Jesús De Nazaret